Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy comenzamos con el anillo. Digo comenzamos porque no sé si lo vamos a poder terminar, porque tengo ganas de complicarme un poquito la existencia con la composición del anillo. Y lo primero que vamos a hacer es, digamos, crear las texturas necesarias, los mapas. Vamos a crear dos mapas específicamente, no vamos a crear mapas normales porque eso nos llevaría un poquito más de tiempo, se puede hacer desde Blender, pero vamos, solo vamos a crear dos. Uno, el Bump Map y el otro, el Reflection Map, es decir, el mapa de relieve y el mapa de reflexión, que es por de más sencillo además. Vamos primero a abrir este que es el más reciente que ha bajado. Vamos a crear un anillo un poco maltratado, ¿sí? Como el de Mordor, vamos. Ese obviamente no estaba feíto, pero quiero que se mire así, maltratadito el anillo. Así que, lo primero que vamos a hacer, en este caso en específico, es... Uno, desaturar. Dos, dos. Dos, ojo acá, porque podemos hacer dos cosas. La primera es simplemente ajustar, por ejemplo, con las curvas, ¿sí? Lo segundo es, además de eso, porque obviamente también lo vamos a hacer, lo segundo es, les decía, venirnos a... Ah, déjeme ver, esto estaba en... No, esto estaba en imagen. Ok, imagen, modo Grayscale. ¿Sí? ¿Se fijó? Imagen, modo Grayscale. Ahora. Ok, vamos. Niveles. Y me interesa que el mapa de relieve, el Bump Map, sea bastante blanco y negro, con ciertos dejes de gris. ¿De acuerdo? Los valores pueden variar, todo va a depender además del tipo de imagen que usted utilice. Yo he bajado esta, por cierto, de CGTextures.com. También puede utilizar el website de Andrew Price, muy bueno, que se llama Polygon, Poly-i-gon. Pero bueno, este yo lo bajé desde CGTextures.com. ¿Ok? Este es el primero, el Bump Map. Así que, Control-Shift-E. Por cierto, estoy en GIMP, en caso de que no se haya percatado, estoy en GIMP. Y aquí vamos a ponerle Bump. ¿Sí? Vamos a exportarlo como JPG, no hay problema. Es más, no, de hecho, sí hay problema, podría haber un problema. Así que, PNG, ¿ya? PNG, es lo mejor. Sport. Ahora, para convertir o para crear el mapa de reflexión, vamos a hacerlo todavía más blanco y negro. ¿Ya? Lo más extremo, lo más extremo que usted pueda. Control-Shift-E. Y a este le vamos a poner Reflection. Exportamos. Y sabe que se me ha olvidado traer a colación a nuestro buen amigo el monitor de teclado y ratón. Ok. Hecho esto, podemos abrir nuestro amigo Blender. Y vamos a seleccionar este de acá. Ok. Este que tenemos acá. Vamos a trabajar en esta tercera capa solo para tener un poco de libertad. Y vamos a irnos a la vista del frente con el número 1 del teclado numérico. Vamos a hacer Shift-A. Vamos a hacer... Y un círculo, ¿por qué no? Solo que Shift-C para traer el centro. Shift-A. Circle. Y ahora vamos al modo de edición con Tab. E-Z. Vamos a seleccionarlo todo y quizá vamos a hacer un poco más grande. Solo para trabajar un poco más tranquilos. Todavía más grande. Ok. Ahora vamos a hacer ES. Para tener un poco de volumen con que trabajar. Vamos a seleccionarlo todo y voy a dividir esto en dos. Por cierto que esta parte de aquí arriba en realidad ya no nos viene al caso. Así que podemos una vez más seleccionar nuestro Outliner. No hay ningún problema. Y voy a subir esto aquí. Solo porque no me gusta tener un montón de descripciones ahí. Y a este de alguna sola vez pongámosle un nombre descriptivo. Obviamente pues anillo. Y aquí vamos a UV Image. Vamos a desayarnos de esto. Y vamos a abrir. Porque primero le vamos a asignar un material, ¿no? Por supuesto. De hecho, ahí. Vamos a hacer New. Y lo primero, vamos, obviamente le vamos a dar un Glossy. Pero lo más importante quizá ahorita es hacer sobre el objeto U. Y Smart. Vamos a ver Smart. ¿Qué tal nos resulta? ¿Qué pasó? Ahí estás. Ok. Ahí. Sí, en realidad no creo que nos afecte demasiado. Vamos a abrir, por supuesto, nuestras texturas. Vamos a ir a Textures. Y vamos a seleccionar la textura normal, por supuesto. La que... No el mapa. No el mapa. Epa. ¿Qué pasó? Por alguna razón, mi adorado y querido Blender se cerró. No me pregunte usted por qué. Simplemente se cerró. Voy a cerrar el GIMP. Tal vez sea demasiada RAM. Quiero pensar que eso es. Entonces, 1, Sheet A, Circle, Z, A, A dos veces, ES para darle al cuerpo respectivo. Un poquito más. Ahí. Ok. Perfecto. Bien. Seleccionamos todo. Ahora... Decía el Outliner, solo porque sí. Le vamos a dar un nombre a este muchachón. Y le vamos a poner anillo. Y... Vamos a guardar. Vamos. Antes que... Control Shift S, signo de más. Y ahí. Entonces, decía... Estábamos acá. A ver si ahora no quiere... Epa. N y T. Esperemos que ahora no se cierre. Que realmente no sé por qué se cerró. En serio. Tengo idea. Ok. Todo. U. Si se lo hacemos Unwrap. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Ah, claro. Todo lo ordena. Así que no. U. Smash. Ahí. Bien. Perfecto. No nos vamos a preocupar demasiado porque las... Las caras estén bien puestas en todos lados. Porque, pues, acordémonos que no va a ser necesario. Digo, la animación de la cámara no va a ser necesaria la parte, pues, de que... Uy, ahí se ve demasiado feo la imagen, etc. ¿No? Ok. No. Encuentro. Ahí estamos. Decía yo. Antes de que esta cosa se me cerrara. ¿Cómo se llamaba esto? Vamos a ver. Justo hoy no está. Uh-oh. Ok. Houston, tenemos un problema. No encuentro el... El... El material... Aquí estás. Uh. Por un momento me asusté. Ok. Este es el material que vamos a utilizar. De acuerdo. Vamos a darle un material, decía. Y en lugar de color va a ser Image Texture. Y, pues, obviamente va a ser el que acabamos de seleccionar, que es este mismo. ¿Sí? Ahora. Vamos a hacer de esto. Vamos a grabar. Antes de que... Ya. Bien. Y nada. De momento, pues, eso. Ahora. ¿Sabe que de hecho? De hecho. Esto. Esto tendría que haber sido una... Control. Flecha hacia la izquierda. Y me deshago de esta imagen. Porque en realidad es lo que me interesa. Y... Voy a agregar un... Mix Shader. Acá. Y un Glossy Shader. Aquí. Vamos a darle un... Y esto lo vamos a poner ya de una sola vez como Rendered. Solo para que vea usted cómo va a influir. Ah. Ok. Antes que nada. El... Glossy. El brillo siempre va a ser blanco. ¿Sí? Lo que vamos a ir cambiando es... El color del diffuse. El color difuso del anillo. ¿De acuerdo? No se le olvide. No se le olvide. Reflejo siempre va a ser blanco. Si acaso. Podemos jugar un poco. Con la tonalidad. Pero no con el color. Idealmente. Por supuesto que aquí puede cambiar una cosa u otra. Ahí si usted se da cuenta. Pues si le doy todo el Glossy. Pues. Obviamente se va a poner... Todo blanco porque el Glossy es blanco. Y finalmente. De hecho. De hecho. Ah. Si usted se recuerda. De hecho. No. Todavía no he subido ese video. Hay que jugar siempre con el Fresnel. O Fresnel. En realidad es Fresnel. Y esto es en realidad lo que le da la apariencia un poco más realista. ¿Qué es el Fresnel? Es esta. Si usted se da cuenta acá. Si usted se percata y posa sus bellos ojos sobre el objeto. Se va a dar cuenta que. Cuando yo conecto este factor del Fresnel. Con el factor del Mix Shader. Vea como cambia. ¿Si? Ahora. ¿Qué es esto? El Fresnel lo que hace es. Reflejar con mayor intensidad. Los extremos del objeto. ¿Ya? A ver. Reflejar la luz. Por supuesto. Con mayor intensidad. Y por eso se mirará de esta forma. Por supuesto que lo podemos ir cambiando. ¿Si? Tanto como usted quiera. Hasta que llegue. A. Al nivel que usted desea que tenga. ¿Si? Yo lo voy a dejar ahí. ¿Si? Solamente para que usted lo vea. Por supuesto. Y. Ok. Me voy a salir de acá. Me voy a ir a. Texture. Me salgo de aquí. Bien. Ahora. Con esto ya hecho. Ahora si. Podemos darnos el lujo de utilizar lo otro. Y no se porque me salí. ¿Sabe? Control. Flecha a la izquierda. Porque es esto lo que vamos a utilizar. La decir. ¿Verdad? En primer lugar. Vamos a ver. Vamos a hacer. Necesito una textura. ¿Si? Vamos a jugar con dos cosas. La primera. Vamos a agregar un. Modificador. Displays. Aquí. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a utilizar como. Modificador. Displays. Ah. Ahí viene lo bonito. Vamos a irnos acá. Vamos a hacer. New. Image or movie. Y si. Es image or movie. Vamos a ver. Si está aquí. No. No está. Ok. Open. Y vamos a irnos a texturas. Y vamos a buscar. El que diga. Bump. 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 Acá. Este mero. Open image. Si. Vea. Vea. Que belleza esto. Entonces. Pero. Maravilloso. Regresamos. Y le vamos a decir. En lugar. De. Loco. Que sea. V. ¿Cuál mapa? Pues el único que tenemos. No hay más. No hay más. De momento. No hay más. Ah. Y por cierto. Hay algo. Digamos. Bastante. Importante. Y es el hecho. De que. Cuando. Acá. Yo puedo. Texture. Image. Texture. Lo voy a acercar. Y en lugar de decir. Color. Lo voy a decir. Non color data. Y vamos a seleccionar. El que diga. Bump. Ahora bien. Ahora bien. Aquí es donde viene. La parte bonita. Porque entonces. Esto. Yo lo puedo. Pegar. Al diffuse normal. O. Puedo traerlo. Hacia la área. Área de. Displacement. Por supuesto que. Esto. Habrá que. Disminuirle. La fuerza. Mucho. Mucho. Muchísimo. A decir. De verdad. Porque de lo contrario. Pues. No va a funcionar. Como se ve. Ok. Vamos a darle un punto. Cero. Cinco. Tal vez. Aún así es mucho. Como se dará cuenta. Punto cero dos. Ok. Ahí. Ahí. Y vamos a ir a. Render. Vea usted. Sí se ve. Cierto. Ahora. Puedo. Además. Control dos. Para. Darle un. Un. Subdivision surface. A ver. No. Mejor. Abajo. Sí. Mejor. 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 Ups. Y ahí. Me parece. Ahora. Ahí estamos. Sin embargo. Hay otra cosa que necesitamos. Vamos a salir de acá. Y es. Image. Texture. Vamos a abrir. Ahí de nuevo. Texture. Y a seleccionar. The reflections. Que estás. Aquí. De nuevo. Non color data. Y de color. A color. De acuerdo. Ahora. ¿Qué hace esto? Por cierto. Si se lo está usted preguntando. Vamos a bajarle. Roughness. A esto. Para que se vea. Como que más metálico. Todavía. Lo que hace. Es. Bastante sencillo. A decir. Verdad. Lo único que hace. Es. Decirle. Con base. A las. A la imagen. Que acabamos. De insertar. Donde tiene que brillar. Y donde no. La parte más clara. Es donde va a brillar. La parte más oscura. Es donde. No va a brillar. Entiéndase. Que cuando nosotros. Lo veamos. Yo me vengo para acá. Lo grabamos. Antes que. Yo me vengo a rendered. Ahí. En estas partes. Más oscuras. Es donde definitivamente. Nuestro glossy. No va a brillar. De acuerdo. De acuerdo. Ahora. Recordemos. De nuevo. Que el. Fresnel. Es el que está haciendo. Las veces. De factor. Quien va a dominar más. Así que podemos bajarlo. Para que el brillo. Sea todavía más. Más intenso. De acuerdo. Vamos a darle un poquito más. De roughness. Tal vez. Al diffuse. 0.1. Y un poquitito. De roughness. 0.05. A nuestro. Glossy. Ahora. Ya con esto. Me regreso. A donde diga material. Y vea. Cómo va la cosa. Bien. Ahora. Vamos a hacer. Una última cuestión. Y sabe que no llevo el tiempo. Así que. Esperemos que sea suficiente tiempo. Y vamos aquí. Donde diga. Shift A. Mesh. Ahora. Yo ya tengo. Los objetos adicionales. Si usted no los tiene. Control. Alt. U. Se viene. Donde dice. Addons. Y. O escribe. Object. Y va a buscar. Donde diga. Add mesh. Extra. Objects. Va a seleccionar. El chequecito. Y si usted quiere. Que la próxima vez. Que abra. Su sesión. Este ahí. Los extra objects. De. Save. Uso. Settings. Y nada más. Y listo. Puede cerrar esa cajita. Ahora bien. Estoy viendo que esto está violento. Pero. Solo. En todo caso. Quería que viera como funcionaba. Y creo que eso ya queda claro. Shift A. Vamos a ver. Donde estás. Dessic Dome. No. Recuerdo. Estaba. Ok. Here. Diamonds. Digamos. Brilliant. Diamonds. Ahí. Jaja. Vea usted. Pues ahí nos ha rendido. Solo para que vea. Que del material. Por supuesto. Tenemos que jugar mucho con él. Pero. Para muestro un botón. Cierto. Así que. Regresamos. Solid. Y. De nuevo. Shift A. Solo para que lo vea. Shift A. Extras. Diamonds. Yo escogí. Brilliant Diamond. También pude haber escogido. Hem. O gem. En realidad. Vea que. La. Geometría es distinta. Ya. Vea nomás. Si. Así que. Pues. Eso. No hay más. La. Ventaja es que ya viene hecho. Ni más ni menos. Vamos a darle un smooth. Y vamos a rotarlo sobre el eje Y. Pero. Quería rotar la gema. Pero. En fin. Que más da. También va a haber un momento en que vamos a rotar el anillo. Así que. Por qué no en estos momentos. Ahí. Y vamos a jugar con el material. Así que. Control. Flecha hacia la izquierda. Y vamos a seleccionar. Acá. Ahí. Vamos a darle new. Y de nuevo. Vamos a deshacernos el diffuse. Porque el diffuse en realidad no lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar. Shader. Primero. Transparent. No. Un glass. En realidad. No transparent. Sino que glass. Oiga. Por cierto. En la próxima versión de Blender. En la 279. Viene el shaders para. El shader para acabar con todos los demás shaders. Que es el principal. Espero cuando venga la nueva versión ya estable. Pues que. Se instale con el rolling release de mi manjaro. Le explico más o menos cómo va a ir la cosa. Eso va a ser. El acabo se oiga. Va a ser pero fantástico. Fantástico. Pero así. En grande y en serio. Va a ser un. Una cuestión fenomenal. El principal. Si es lo que promete. Y yo he visto un par de videos al respecto. Oiga. Eso va a estar. Pero. Como para que. Para que no vaya el mambo. A todos. A todos. Sin excepción. Vamos a ver un fenomenal. Por supuesto. Por supuesto. Recuerde. El fenomenal es. Indispensable. Creo que. A mediados de la próxima semana. Voy a subir un video. De ello. En donde hablo. De cómo construir un shader. Así. Básico. Por supuesto. Así que espero que lo vea. Y que. Vea cuál es la importancia del fenomenal. Bien. He hecho esto. Ahí estamos. Que sea blanco. ¿No? Como diamante. Así. Bonito. Bonito. Y grosero. De eso que. Yo no sé por qué dicen que es el mejor amigo de la mujer. Que si me regalan un diamante de esos. Oiga. Sería mi mejor amigo también. Que caray. Vamos a borrar un par de caras. Vamos a seleccionar. Este de acá. Vamos a deseleccionar. Y ahora. B. Vamos a borrar. Tal vez. Estas. Cuatro caras de acá. X. Faces. Y ahora. Vamos. A. Irnos. Acá. A la selección de vértices. Y vamos a seleccionar. Estos dos. Y vamos a hacer hacia arriba. Solo que en realidad. Tendrían que ser estos cuatro. Ya. Y vamos. Hacia arriba. Ahora. Vamos a hacer otra cosa. R. Vamos a. Ingresar un edge loop. Ahí. Y ahora. Ahora. También arriba. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer. Vamos a seleccionar. Este vértice. De aquí. Vamos a hacer V. Vea lo que sucede. Inmediatamente. Se separan esos vértices. V de nuevo. V. Y escape. Para evitar moverlo. V y escape. Ahora. ¿Qué hemos hecho acá? Pues hemos separado estos vértices. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una especie. De. De apoyadero. No sé cómo llamarle. En dónde va a ir engarzado. Nuestro diamante. Ya. Aquí. Y ahora. Estos dos. Hacia atrás. Más o menos ahí. Y. Pues nada. Sabe que. También. Vamos a hacer otra cosa. Uno. Ok. No sé por qué hizo eso. Hoy. Hoy mi blender está un poco. Caprichoso. Creo que sería la. Ah. Qué tonto. Claro. Claro. Era eso lo que quería hacer. Ok. Ahí. Aquí. Fue culpa mía. Presioné el número uno. No en mi teclado numérico. Debe ser tres. Ahí. Sino que. En el teclado de arriba. Así que. Sí. Culpa mía. No es el blender que está loco. Soy yo. Estoy medio idiota el día de hoy. Ok. Vamos a deseleccionar. Vamos a hacer B. Vamos a seleccionar acá. Vamos a hacer X. Y. Para que la cosa sea mucho más fácil. Vamos. Si no. Mira. Ahí va. Y. Espejito. Espejito. Ahí estás. Perfecto. Que si no. Oiga. Esto va a estar. Pero. Candente. Entonces. Teniendo estos. Pues no hace más. Que. Traer estos dos. Y hacer lo mismo. En realidad. Tendría que haberlo hecho al mismo tiempo con la parte de abajo. Para. Para que no se viera feo. Vamos. Pero. Nadie es perfecto. ¿Cierto? Ahora. Este y este. Lo vamos a traer hacia acá. Bien. Ok. Ahora. Estos dos. S. 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 No. No me lo va a permitir. Ok. No importa. Y. También. Necesitamos que estos dos estén un poco más hacia acá. Por ahí. Por ahí. Ahora bien. Nos falta. Para comenzar a centrar nuestro anillo. Nuestro diamante quiero decir. Ahí. Y no sé si valdrá la pena seguir haciendo más. Tal vez. Aquí. En estos vértices. Incluyendo. ¿Dónde está? Ah. Aquí. Ok. No lo he mirado. Vamos a hacer esto un poco más abajo. Y. Este y este. Vienen hacia arriba un poquito. Y hacia atrás otro poquito. Y. Pues. Creo yo. Que no queda más que. E. Hacer. Aquí. Para ver que. Es lo que. la pregunta del millón de dólares acá, ah, claro, ahí estás ahora sí decía yo no sé si valdrá la pena tenerlos separados los de arriba sí tienen todo el sentido del mundo pero los de abajo no así que Alt M at Center y ahora sí estos tres E y E hasta que se junten ahí solamente para que sirvan como una especie de agarradero por decirlo de alguna forma de nuestro anillo y ahí estamos ahora este y este también okidoki vamos a hacer pero es que estos tienen que estar alineados por todos los demonios estos dos este y este tienen que estar alineados con estos de atrás así que vamos a hacer hacia atrás no tanto no tanto ahí estás bien ahora sí vamos a ingresar un edge loop ahí y dentro de ese edge loop vamos a hacer otro más solo que déjenme ver donde es que lo estoy insertando vaya a ser ahí estás ahí exactamente ahí vamos a hacer un poquitito para atrás y ahora vamos a seleccionar este vamos a hacer ES para darle un poco de cuerpo a esto vea usted ahora con estas caras interiores y para evitar que pues se vea tan desprovisto tan desnudo nuestro anillo lo vamos a hacer E Y le vamos a extrusionar hacia adentro de tal manera que se vea que efectivamente el anillo está engasado en nuestro metal si ahora vamos a hacer otra cosa más vamos a hacer ES y vamos a cerrar filas sobre el diamante para que dé la apariencia que pues todo el diamante está atrapado digamos engasado perfectamente dentro de nuestro anillo voy a quitar esta vista de acá porque me interesa que estas tres caras estas tres Z vamos a hacer E Z ahí vamos a ver ahí ahora R subimos y listo ah falta hacer esto acá así que pues nada lo hacemos no hay ningún problema desde acá ya está ok entonces solo sería esta parte interna vamos a hacer E Y ES y listo ahí estamos ahora estas caras de acá estas de acá esas ¿por qué? ahora sí ok Z no creí que estaba vamos a ver ah ahora sí ok creería que no hay otra seleccionada no ahora sí Z y vamos para arriba y voilà vamos ahora a hacer a control N y listo tenemos el anillo vamos de caballeros así de fácil así de sencillo bueno vamos trabajito ha llevado así que vamos a hacer vamos a escalar todo esto S y lo mandamos a la capa 1 M1 porque pues que tiene que venir a una de estas casillas de momento lo vamos a dejar acá y lo vamos a duplicar tantas veces como sea necesario en nuestro próximo video de momento damas y caballeros nos vamos a quedar acá infinitas gracias por el seguimiento respectivo vamos a hacer un poquito más grande vamos que se vea ahí estamos le decía infinitas gracias por el seguimiento a esta serie de videos espero que le estén sirviendo espero que le estén gustando como se va a ver como rendered ahí vea usted nombre si es que esto se mira pero de ley desde la perspectiva de la cámara ahí está quizá podríamos mover un poquito más cierto GX solo para que se vea en la foto gracias infinitas también si usted es la primera vez que viene sea bienvenido o sea bienvenida si le ha gustado suscríbase dele like compártalo con todas sus amistades que tengan el mismo interés vamos por supuesto que les guste esta cuestión del diseño del modelado 3D recuerde también si quiere el archivo .blend de este tutorial y de todos los anteriores y de otros tantos que han habido en este canal pues no tiene más que llegarse en mi blog esto es diseño libre aguatemala2 s2 es en números .blogspot.com y ahí va a encontrar un link de descarga para que usted vaya también haciendo lo que quiera y como lo quiera en esta serie y en todas las demás usted puede bajar el archivo y hacerlo pedazos como mejor le parezca porque es totalmente gratis también si me quiere seguir en las redes sociales pues no tiene más que seguir las direcciones que va a encontrar en la descripción de este video en el post del blog y finalmente si me quiere contribuir se quiere convertir en mi benefactor en mi mecenas pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon www.patreon.com pleca a Guatemala y darle clic en ese maravilloso botón rojo que dice Vicon Patron se lo voy a agradecer toda la eternidad soy Alberto Chávez espero nos veamos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre y como siempre Gracias.